Hola, Diego, no me cortes, hola, operadora, Ramallo, el pasaporte, Olga, la valija, ¡me voy a España! Café, chocolatada para Violeta. ¡No es para limpiar sopencos! Tengo ganas de comer un zapallo. Por ejemplo, estábamos viendo el video y tenía ganas de besarte. Claro. Y, perdón, es algo que sentía y... No, esto me va bien. ¿Me pasó eso? A mí me pasó lo mismo. No, esto me va bien.